Hola, en el módulo 3, la mediación intercultural como política, modelos de integración educativa del alumnado inmigrante, a continuación vamos a abordar el tema 13, la educación intercultural como oportunidad. Partiendo de la base de que en el ámbito educativo, una de las prioridades que ha de tener el mediador intercultural es ejercer como experto de educación intercultural. Vamos a conocer en este tema qué modelos de educación intercultural existen y qué herramientas puede habilitarse este profesional a la hora de poder establecer unos buenos proyectos interculturales. En el currículum del mediador intercultural, por tanto, se presupone que la mediación intercultural va a constar como principio y así ha de atesorarlo desde el punto de vista de las competencias cognitivas, conociendo todas las teorías que existen en torno a la educación intercultural, no racista, etc. También ha de conocer, ha de reflexionar también críticamente y de posicionarse filosófica y políticamente respecto a los proyectos interculturales. Ha de desarrollar una serie de actitudes y valores coherentes con lo que supone la interculturalidad y finalmente ha de tener una serie de competencias pedagógicas, es decir, atesorar una serie de modelos, de herramientas, de metodologías coherentes con la interculturalidad. Por ejemplo, las metodologías cooperativas o el aprendizaje servicio constituyen dos buenos ejemplos de metodologías que pueden conferir competencias pedagógicas en esta línea. En cuanto a los principios y las propuestas de acción de educación intercultural, cabe primero preguntarnos qué es educación intercultural para poder aplicarla correctamente. Una manera creo que muy efectiva de conocer qué es educación intercultural es definiéndola desde su negación, es decir, ¿qué no es educación intercultural? Pues no es, por ejemplo, una integración llamada simple, es decir, un modelo educativo que derive en una educación compensatoria. Tampoco es una asimilación. Los modelos asimilacionistas que existen en algunos países y sobre todo si derivan en modelos etnocéntricos han demostrado que derivan o que cristalizan realmente en una educación monocultural. No se trata de esto tampoco. Tampoco puede ser unos modelos de gestión de la cultura desde la pluralidad acrítica. Es aquello del todo vale, el multiculturalismo simple y no crítico. Y tampoco, esto es muy importante y nunca se insiste lo suficiente en este tema, el reconocer que sean un conjunto de actividades y programas dirigidos únicamente a los grupos minoritarios y reservados a determinadas áreas curriculares. Luego definiré justamente en la siguiente transparencia lo que es. ¿Qué es, por tanto, la educación intercultural? O también llamada multietnica, antirracista, pluralista. Son diferentes denominaciones que derivan en modelos pedagógicos con líneas muy afines. Aquí tienen diferentes definiciones. No las voy a leer, pero sí llamarles la atención, por ejemplo, la primera de ellas es que habla de la respuesta pedagógica que debiera desarrollarse ante una sociedad decididamente intercultural. Y la segunda de ellas llama la atención en qué es lo que fomenta un modelo intercultural desde la escuela. El respeto a la diversidad, el reconocimiento, el enriquecimiento cultural, diálogo, participación activa y crítica, igualdad, solidaridad y tolerancia. Valores, todo ello promovibles y entendibles dentro de un modelo así. Finalmente, la definición de Jordán, evidencio dos definiciones del mismo autor, es uno de los autores más reconocidos en este tema, para, ya desde el año 96, él hablaba de la importancia de tener una idea, de atesorar una competencia cultural, a través de cualquier área, a través de cualquier ámbito curricular. Los objetivos de una educación intercultural es cultivar actitudes interculturales positivas, mejorar el autoconcepto de cada uno de nosotros, no solamente de los alumnos inmigrantes, sino de todos y cada uno de los que estamos construyendo el proyecto intercultural, potenciar la convivencia y colaboración y cooperación entre alumnos dentro y fuera de la escuela y potenciar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos. Este es el reto. Y en cuanto a valores y actitudes que ya se han evidenciado en las definiciones, ahí tienen algunas de ellas, aunque el proyecto puede enriquecerse mucho más con más. Yo siempre trabajo en los proyectos interculturales a través de itinerarios, reconociendo que efectivamente puede concebirse la aprehensión de una realidad intercultural a través de pasos. Aquí les propongo el proyecto de Alejandro Cortina, en la que habla de un primer paso que es percibir la diferencia, el segundo lugar, después de percibirla, el reconocimiento de que esa diversidad y esa diferencia es la que nos hace creativos, la que nos permite construir. Una vez que ya se ha atesorado y que ya se ha asentado esa fase, nos permitimos trabajar la valoración crítica, el encuentro y la posibilidad de conflicto que existen cuando las culturas están en el mismo espacio, conviven en el mismo espacio. Y el último de los pasos que propone Alejandro es el de la acción intercultural, el conocimiento del entorno intercultural y la invitación a la participación de organizaciones sociales. Yo invito a que cada uno idee su propio itinerario para poder organizar el proceso que constaría este tema. Y finalmente acabamos con los desafíos de una educación intercultural. ¿Cuáles son los desafíos que plantea la escuela? El reconocer que nosotros no somos los únicos, que hay que relativizar lo propio y que hay que acercarnos y tener información sobre el otro. Hay materiales muy bonitos sobre la curiosidad que nos inspira el otro, por ejemplo. Hay que llegar a que todos nos respetemos, el respeto mutuo, aunque yo siempre recomiendo que no nos quedemos en el respeto, sino que el respeto ha de avanzar hacia el reconocimiento del otro. Hay que trabajar en estereotipos, distorsiones, silencios, ya dedicamos un tema de estos en el MOOC. Hay que asumir que hay otras visiones, la antirracista, la educación antirracista es una educación que tiene mucho que ver también con la intercultural. E insistir en uno de los aspectos que para mí es una máxima, y es que la educación intercultural es para todos y para todas, no solamente para los alumnos recién llegados. ¡Gracias!